En este vídeo te voy a presentar cuatro atajos de Excel que el 99% de la gente no conoce y que van a hacer que seas mucho más eficiente. Si conoces el último, házmelo saber en los comentarios. Vamos al lío. Si para mover una columna de sitio eres de los que inserta una nueva columna, después corta la columna que quiere mover, se va donde quiere moverla, la pega y después elimina la columna que ya no necesita, este atajo créeme que te va a venir muy bien. Mira, vamos a seleccionar la columna que queremos mover. Ahora nos posicionamos sobre la línea divisoria hasta que nos aparezca el icono de las cuatro flechitas. Una vez que lo tenemos, pulsamos la tecla de Shift y ya podemos mover automáticamente cualquier columna a la posición en la que queramos. Si eres de los que duplican las hojas de Excel haciendo clic en el botón derecho, mover o copiar, mover al final, marcando la opción de crear una copia, este atajo también te va a interesar. Simplemente vamos a seleccionar la hoja que queremos duplicar, mantenemos pulsada la tecla de Control y automáticamente al soltar a la derecha de la hoja vamos a duplicar tantas veces como queramos nuestra hoja. Si eres de los que trabaja con muchas hojas de Excel y va buscando su hoja en concreto de esta forma, este atajo te va a venir muy bien. Vamos a posicionarnos en la parte inferior izquierda, hacemos clic en el botón derecho y automáticamente vamos a ver todas las hojas de las que se compone nuestro libro. Además, haciendo doble clic sobre cualquiera de ellas automáticamente se nos va a abrir. Este último atajo es para todos aquellos a los que no les gusta utilizar el ratón en Excel. Vamos a seleccionar varios rangos de datos. Para seleccionar el primero simplemente vamos a pulsar la tecla de Shift y con la flecha de dirección hacia abajo, como veis vamos seleccionando las celdas. Ahora viene lo interesante, vamos a pulsar Shift más F8. Este atajo lo que nos permite es movernos a través de las celdas que tenemos seleccionadas y de nuevas celdas que no tenemos seleccionadas. Si ahora pulsamos nuevamente la tecla de Shift, vamos a poder seleccionar más de un rango de datos. Con Control-C, como sabéis, lo podríamos copiar. Si te ha parecido interesante no olvides darle a like y suscribirte.